¡Suscríbete al canal! 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 que por quererte ya no vive el que te espera, el que te sueña el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor yo soy aquel que por tenerte da la vida yo soy aquel que estando lejos no te olvida el que te espera, el que te sueña aquel que reza cada noche por tu amor y estoy aquí, aquí para quererte estoy aquí, aquí para adorarte yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo, nadie te ama j'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait puis il a plu sur cette plage dans cet orage elle a disparu et j'ai crié crié Aline pour qu'elle revienne et j'ai pleuré pleuré oh j'avais trop de paix je me suis assis auprès de son âme mais la belle dame s'était enfuie je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider strangers in the night exchanging glances wondering in the night what were the chances we'd be sharing love before the night was through something in your eyes was so inviting something in your smile was so exciting something in my heart told me I must have you strangers in the night two lonely people we were strangers in the night up to the moment when we said our first hello little did we know love was just a glance away a warm embracing dance away and ever since that night we've been together lovers at first sight in love forever it turned out so right for strangers in the night we'll see you next time we'll see you next time in the night we'll see you next time 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 we'll see you next time